Nada a casa Cuánta desocupación se ve en las calles Mucha gente digna que quiere trabajar Los hijos ven al padre y fundan murmurar Pero yo no quiero ser un monotrabajador Porque se trabaja aquí nunca promesa Y se hace rutina en la vida de esclavo Ni siquiera un gusto me puedo dar Porque el costo de vida es cada vez más alto No podemos negar que algo anda mal Hay mucha miseria, mucha desunión Algunos pelean por lo poco que tienen Otros no miran por televisión Juntamos los reclamos y saldamos todos juntos Por lo tuyo, por lo mío, por lo de que tengo al lado Cuando la gente podrá atender Con desunión nos maneja como ganado Como ganado